El Centro de Operaciones de Emergencias descontinuó las alertas para varias provincias debido a la disminución de las precipitaciones fruto de los remanentes de la tormenta tropical ISAAC. El informe actualizado arroja que al menos 216 personas fueron desplazadas, 228 viviendas resultaron también afectadas. El tiempo en nuestro país continuarán mejorando. En virtud de ello el COE mantiene 12 provincias en alerta verde. Estas son San José de Ocoa, El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Seibo, Atomayor, Monte Plata, San Pedro de Macorila, Romana, Peravia, también Altagracia, Monseñor Noel y La Vega. El organismo de Socorro reportó que 6 viviendas quedaron destruidas, 9 acueductos resultaron afectados, 2 comunidades están incomunicadas y ninguna persona está albergada, tampoco ningún puente fue afectado ni carretera alguna. Es la información que da el COE el día de hoy.